En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia absolvió al general Alfonso Plazas Vega bajo el argumento de que no existen suficientes pruebas que lo involucren con las desapariciones que ocurrieron luego de la retoma del Palacio de Justicia. No brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter dadas las inconsistencias de sus testimonios. El abogado de las víctimas del Palacio de Justicia, Jorge Molano, afirmó que la decisión del alto tribunal es una burla a las víctimas y pone en evidencia que el sistema de justicia colombiano está al servicio de los victimarios. El sistema de justicia colombiano como un sistema que no le interesa a las víctimas, como un sistema que favorece la impunidad y como un sistema que resulta ser cómplice de los victimarios. Es un fallo y las víctimas han recibido con profunda indignación, con estupor, con dolor y con sensación, efectivamente, en Colombia lo que menos hay es justicia y democracia. Las víctimas han calificado como una contradicción que el Estado les haya pedido perdón y días después la Corte deje libre a los victimarios. Lo que nosotros valoramos como representantes de las víctimas es que existe el doble discurso del Estado. De un lado nos habla de una jurisdicción para la paz, pero simultáneamente nos habla de un ejercicio de impunidad. Aquí lo que no queda claro es la voluntad de verdad, lo que no queda claro es la voluntad de justicia y lo que no queda claro es que el Estado colombiano tenga un propósito de que estos crímenes se vuelvan a repetir. Por último, el abogado aseguró que el fallo a favor del general Plazas Vega constituye un acto de desacato a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al Estado por su responsabilidad en lo ocurrido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Este jurista solicitará, ya que en Colombia reina la impunidad, la intervención de organismos internacionales para que los responsables de las desapariciones en el Palacio de Justicia sean castigados. Gracias. 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 Gracias.